A veces lloro en silencio A veces a grito abierto Yo no sé lo que me pasa Pero este sueño despierto ¿Cuántas veces en tus brazos Jugando con tu hermosura Y mis labios amorosos Saboreando tu dulzura Ayer riaré por tus besos Y ya lo ves Ay, no se puede Hay veces que nada el pato Y hay veces que ya lo hablo No te cobro los desprecios Y el dolor que me has causado Nos vamos poniendo a mano Por el amor que me has dado Por todo lo que me hiciste Jamás le guardo arrancar La flor se muere en invierno Pero quedan sus alores Ayer rioé por tus besos Y ya lo ves Ay, no se puede Hay veces que nada el pato Hay veces que ni agua ve Ayer 馬 Adiós Ayer 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 Gracias.